El PP de Paterna propone unir todos los barrios del municipio ampliando la actual red del carril bici. Proyectan en Paterna el segundo ecobarrio de España conocido como La Pinada, un proyecto que posiblemente se ubique al oeste de Valterna. Paterna aboga por la recolección y el reciclaje de aparatos electrónicos en desuso de los ciudadanos de la localidad. Se reitera la exigencia de conexiones directas con el Bypass y la V30 que mejorarán la circulación de los más de 12.000 vehículos que transitan por Fuente del Jarro. Te esperamos el próximo viernes con el Boletín Informativo de Paterna. Yo soy Irma Clemente y esto es Home TV.